Le damos eso, ganas de entrarle. Obviamente, hemos estado en un consejo y aunque solo soy sus servidores en el consejo, pero yo no he estado solo. He tenido el respaldo de los trabajadores de la alcaldía. He tenido el respaldo de la población. Porque nos pidieron, ustedes nos pidieron, una nueva generación de líderes y liderazas en el FMLN. Aquí están. Ahora, nosotros nos hemos preparado. Nos hemos preparado para demostrarse cómo se gobierna los municipios, cómo se va a gobernar el país. Un país que necesita recuperar la democracia. Un país que necesita recuperar la institucionalidad. Por eso llevamos a nuestro candidato a la presidencia, el chino Flores. Llevamos a nuestros diputados y diputados para que hoy nos acompañen. Nosotros sabemos cómo ha estado la población. La población ha sentido estas malas administraciones a donde han estado abandonados, a donde las calles parecen la luna, llena el cráter, a donde lo que han hecho es cargarlo con más tasas municipales, con más impuestos. Eso es lo que han hecho las nuevas ideas. Eso es lo que han ido a hacer a los municipios. Pero obras no hay. Obras no hay. Las obras que ellos creen que es, es irle a poner un rótulo a la entrada de los municipios y decir, bienvenidas a ciudades del primer mundo. Van a inaugurar pilas allá en El Salvador del Mundo cuando la gente ni tan siquiera tiene agua en los municipios y en las comunidades. No han querido atender temas tan fundamentales como es la alimentación del pueblo. Miren cómo tienen las cárcavas en Sollapango. Miren cómo tienen el reparto Morazán, Los Santos Uno, Prusia, abandonada. La gente ya pidiendo auxilio que su casa se va a la cárcava. Pero para eso no. Porque ahora lo que hay es show. Lo que ahora quieren es que esté Miss Universo. Con eso vamos a resolver el tema de la comida. Con eso vamos a resolver el tema de las cárcavas. No hay rendición de cuenta exactamente. Lo que hay es despilfarro, corrupción. Y si no, díganme, Cienso de Apango no está comprobado. ¿Acaso no tienen una alcaldesa presa? Y ahora creen que la gente se le va a olvidar. El pueblo está consciente de que hoy por hoy quienes los administran son administraciones fallidas, fracasadas, administraciones corruptas. El pueblo está cansado de estar administrado por esta administración. Porque estas administraciones no le han dado lo que le pintaron al pueblo. Ah, pero ahora ahí andan, ahí andan, ¿verdad? Apareciendo una vez, cada tres años, con una bolsita de frijoles y arroz, burlándose del pueblo. Pero los problemas más sentidos de la población no los han querido atender. Porque han demostrado incapacidad. Han demostrado corrupción. son incapaces de llevar por una buena administración los municipios. Por eso nosotros, en Soyapango, en Tomaca, y Lopango, y San Martín, estamos preparados para irle a dar vueltas a las administraciones corruptas. ¡Evítenle a ser liberados! ¡Evítenle a ser liberados! ¡Evítenle a ser liberados! ¡Evítenle a ser liberados! ¡Por eso nosotros! Yo le digo a la población, yo le digo a los que nos están viendo, nos hemos preparados. Por supuesto que hemos cometido errores. Pero nosotros sabemos corregir nuestros errores y fortalecer lo que teníamos. En Soyapango teníamos un municipio que iba en progreso. Pero miren ahora cómo está abandonado y deteriorado. Pero para eso, nosotros necesitamos que tengamos una presidencia a la altura, en coordinación, en respeto con los municipios. No que le roguen los municipios. Porque hoy por hoy, lo que le hicieron a los municipios fue robarle el dinero. Le dieron el padre. Y nos pusieron una tal don, ¿don qué? Don M. ¿Sataniel? A la gente le dijeron ¡Vote por la N! Le dijeron a la gente. Y al final la gente terminó comiendo M. Ahora la gente no va a votar por la N. No va a votar por la N. Y el único partido, el único partido que es oposición en este país real. Y la gente lo sabe. Es el FMLN. Nosotros no les tenemos miedo. No les tenemos miedo. Y ellos sí nos tienen miedo. Nos tienen miedo porque han visto la capacidad de nuestra gente. Por eso nos tienen miedo. Porque saben que los vamos a derrotar. Por eso tienen miedo. Y no les queda más que hacer campaña sucia. campaña del encendidio. Ya van a salir ahí con procesos inventados contra gente del FMLN para seguir en sus campañas sucias millonarias. Dejen de gastar los millones en propaganda sucia. Mejor resuélvanle a la gente la problemática que quieran. Porque nosotros estamos preparados estamos preparados para enseñarles cómo se gobiernan porque a ustedes ni con manzanitas han permitido. Y nosotros les vamos a enseñar cómo se gobierna porque nos hemos preparado. Y aunque he sido uno en ese consejo pero le hemos dado clase de cómo se maneja la administración pública. Así que yo les pido a todos ustedes y les pido no se dejen antemorizar. Recuperemos los beneficios de los trabajadores. Recuperemos las obras del pueblo. Recuperemos el dinero que es del pueblo. Miren cuánto gastaron en hidropango de un bitcoin. Gastaron y hasta hoy no nos han dado cuenta se gastaron el dinero del pueblo. Pero eso cuando lleguemos a la alcaldía les vamos a pedir cuenta. Les vamos a pedir cuenta y les vamos a hacer como decían. porque ahora ya me lo dicen. Así que ahora prepáremonos porque vamos a la victoria. ¿Estamos preparados? ¡Sí! Vamos a luchar por la victoria. Y todos nos van a en este mes